Hola soy DJ Rolex voy a contar un poco como comencé en la movida de Dijin comencé hace mas o menos 6 años mezclando un poco Dragon Bass empecé mezclando Dragon Bass con lo que es Bandejas y hace ya bastante tiempo que vengo con eso adquiriendo mas conocimiento y metiendo más cosas cada vez al set que toco al año y medio mas o menos desde que empecé a mezclar música me metí mucho con el que era el Scratch ahora meto mucho lo que es el Tomb Taiblist en los sets y me gusta incorporar eso en cuanto a música me gusta mucho mas el Dragon Bass fuerte desde Jump Up hasta los estilos un poco mas fuerte me gustan otras ramas pero es lo que me gusta tocar hay muchos estilos de Dragon Bass que me gustan pero me gusta mucho mas escucharlo y no tanto ponerlo en la pista prefiero un Dragon Bass mucho mas fuerte La escena de Dragon Bass de Argentina es relativamente nueva se podría decir con respecto a otros paises por mas de que viene ya hace tiempo mucha gente haciendo fiestas del año 98 que fueron los principios mas o menos acá del Dragon Bass crecio bastante pero no tantos niveles de otros paises y Latinoamérica por lo que he visto en Colombia que he visto hace poco pero de a poco va mas cada vez mas gente llegando mucho mas gente y mas gente va a la fiesta y mas gente le interesa hay mas diversidad inclusive que hace varios años de fiestas hay mas muchos de ellos que es nuevos es una escena que va creciendo lento pero va creciendo acá Comentaje que estuviste en Colombia que te pareció el público colombiano? El público colombiano? hay muchos comparados acá que no estaba acostumbrado de ir a un lugar tocar y ver tanta gente que le gusta Dragon Bass es bastante cantidad de gente y bastante cálida la gente va a las fiestas de Dragon Bass a bailar casi toda la gente que va, toda la gente esta bailando toda la gente esta disfrutando es como que es gente que realmente sabe lo que va a ir a ver y sabe que va a ir a disfrutar sos el DJ residente de la KIDA como llegaste, como parecido si, actualmente soy residente de las KIDA y llegue ahi desde el año pasado a principio desde la primer KIDAGRAM que organizaron que hicieron empece haciendo un warman conocían varias personas de ahi empezaron a escuchar me invitaron una vez a hacer un warman me escucharon, me gustaron empezaron a llamar cada vez mas hasta llegar al punto de que quedé con residente en el momento justo que conocí que empezaron las fiestas no habian tantos DJ que pusieran un Dragon Bass bastante fuerte bueno acá el terreno viene por los DJ que es de Dragon Bass es mucho mas suave hay mucha mas amanecimiento no hay tantos DJ que pongan un sonido fuerte entonces vieron que me gustaba el sonido fuerte me gustaba lo que ponía y bueno hasta que me decidieron decirme de que fuera residente y así actualmente soy residente con todas las fiestas de KIDAGRAM